hola bienvenidos a la mala suerte galo en nuestras revisiones de películas y hoy vamos a hacer el review de una película que se llama it's not romantic para eso ya saben que acá está el buen mike iván y hiram y bueno pues esta película ya tiene un rato que había sido estrenada pero no la recomendó una de nuestras seguidoras así es que amablemente muchas gracias síganos por favor también recomendando películas y está como les decía se llama it's not romantic o en la traducción no es romántico como en pregunta y bueno pues este es un chick flicks que relata la historia de nat que es una arquitecta que no cree en el amor que odia las películas románticas y en un accidente choca contra un poste del metro y despierta dentro de una propia comedia romántica que es su vida de la cual quiere salir pero tiene que enamorar al chico que siempre ha mandado a la friendzone de eso va la película y pues esta película raya en un argumento que suena interesante no estaría padre como qué pasaría si tu vida fuera un chick flicks pero en la ejecución honestamente se vuelve mala es una película que al menos a mí no me dio risa en ningún momento se basa en situaciones muy cliché muy absurdas tampoco la pareja ni la protagonista ni nadie te genera empatía como que todos los ves como agrios como que no conectas y si acaso tal vez es lo que intenté observar no fue la fotografía pero me pareció bastante simple las locaciones se ve que están grabando en un foro se ve súper acartonado el vestuario se ve chafa y a menos de que sea alguien que sigue esta ola de películas cómicas románticas de los últimos cinco años porque ni siquiera es como de esos grandes chick flicks pues igual es chance y te gusta sobre todo con esta actriz que ya ha hecho varias y que a mí pues ninguna de las que ha hecho me ha gustado las decisiones además del desenlace no tiene nada de sentido pueden pueden tener cualquier final pero no tiene sentido y como que te meten un tema que es el amor personal que no entiendo qué tiene que ver el amor personal si estaban hablando de otra cosa y no es porque no crea que de verdad le hemos dicho que el amor personal es es primero que nada pero acá como que lo meten muy a fuerzas este tema del amor propio entonces a mí la verdad es que no me gustó este si fuera una parodia de comedias románticas no funciona si fuera una comedia romántica entonces es mala así es que por donde la veas o al menos a mí no me gustó nada pero no sé ustedes chicos cómo les fue con la película y qué les parece este chick flicks bueno yo sí creo que es una parodia una comedia romántica no es una buena película no la encontré una buena película si me gustó me gustó que no es que me voy a gustar la película me gustó que se burlara de las películas románticas de todos los estereotipos y clichés que son estas películas pero siento que lo podrían haber hecho mucho mejor no no la como idea está muy buena el hecho de burlarse de hacer una parodia y por algún momento pensé que iba a terminar bien en algún momento pensé que el final iba a ser bueno que el final iba iba si ella hubiese sido una se hubiese quedado soltera se hubiese quedado como feliz soltera yo creo que hubiese sido un gran final pero finalmente cayó lo mismo que todas las películas románticas quedándose con con el buleado de la persona que siempre estuvo ahí detrás tuyo todo el tiempo y nunca te diste cuenta en vez de quedarse con el tipo galán y el más como macho de la película no sé finalmente rayó en el mismo cliché de todas las películas románticas que es quedarse con la persona más romántica de la de la película en el fondo así que me gustó que sea una parodia pero no me gustó que finalmente cayó en lo mismo que cae en las películas románticas como no soy mucho de esas películas pues me pareció igual que las demás sí que le haya querido cambiar al final mofarse ser una parodia de las películas románticas pero como mencionó Iván pasó exactamente lo mismo pasa todo un trama en el que sufre no encuentra el amor y al final este se da cuenta que lo tiene a un lado no no algo así que resaltar no lo que me causaba risa muy simple pero me causaba mucha risa era que no podía decir groserías entonces siempre sonaba algo ahí sí me reía soy honesto es muy idiota pero sí me sacaba risas en justamente ahí y este pero pues ya hasta ahí o simplemente otra otra película romántica contrario al título es otra película romántica este yo yo concuerdo mucho con con Iván cuando empezó la película dije ok esta película puede ser que esté buena o sea me gusta como hacia dónde están yendo las cosas me gusta que es como como una sátira de las películas románticas el humor si no no acabo de como de igual siento que está como muy forzado pero dije bueno ok o sea están haciendo como una crítica además yo creo que está bueno ya como a la mitad de la película fue como ok creo que están ya alargando demasiado esta parte o sea sí porque si están haciendo como un una parodia o sea como que ya están quedando como muy circular en la misma entonces fue así como de y al final igual concuerdo con Iván o sea yo creo que al final cuando llega ahí este bueno casi al final cuando llega a impedir la boda y ahí concuerdo mucho con Galo porque o sea creo que tenía que haber llegado a ese punto o sea como que toda la película la fueron llevando o fueron dando indicios a que iba a llegar a ese punto de decir bueno ok me amo a mí misma pero pero fue de la nada o sea fue así como de o sea le cayó un rayo del cielo y Diosito le dio así como certidumbre en su vida como para saberlo porque no hubo como realmente como un trabajo de fondo decir ah ok sabes que viví esto viví esto otro y entonces me doy cuenta que sino que fue así como de tengo que hacer esto porque quiero salir de aquí y de repente lo estoy haciendo y pum porque políticamente correcto claro y pum pum me cayó aquí y ya me amo es como ah o sea si tenías que llegar a ese punto o sea me gustó que hayas llegado a ese punto pero 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 no me diste de donde no trabajan el argumento exacto 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 y después todo lo echan por la borda como dice Iván cuando de repente llega con ese wey es como de o sea como que se le olvida el decir wey me amo a mí misma y es como de ah de verdad de verdad yo le gusto al nerd oh my god es como really really o sea 5 minutos antes habías aprendido algo de tu vida entonces what what pero bueno pues ya entonces yo creo que fue como una buena idea pero como que no igual no siento que haya sido mala 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 sino que siento que fue mediocre ¿no? si es un poquito lo que les compartía ¿no? como que el argumento la idea es buena pero la ejecución es mala y termina por convertirse en lo que está criticando entonces por eso yo decía que como parodia no me termina de funcionar yo creo que lo hubieran exagerado más y se hubieran atrevido a hacer cosas por ejemplo pues si es tu película romántica para empezar tendrías que saber las reglas y esta chica no sabía las reglas que aplicaban para su propia vida aunque ya había dicho que sabía cómo funcionaban todas las películas románticas y las había descrito no sabía cómo funcionaba cuando estaba dentro de una entonces ahí tampoco tiene sentido y si es tu película romántica no sé al menos mi película romántica yo me hubiera aventado a imaginarme este pues mucho más delgado mucho más guapo o sea porque se supone que es como como tú proyectarías ese mundo romántico ¿no? entonces pues hubieran hecho cosas como más atrevidas con esos argumentos pero no lo hicieron pero es que eso es políticamente incorrecto hermano pues no lo iban a hacer porque ahí iban a decir que está mal eso sí no me queda duda y otra cosa que no me gustó fue la elección de canciones porque las canciones me recordaban a otras películas donde sí eran memorables y ahí como que pues me sacaban de lo que estaba viendo y decía como ah tengo ganas de ver este dónde están las rubias ¿no? sacaban la canción que que canta la otra vez o sea no sé no igual como dicen no es así no es no es un breakable pero tampoco me atrevería a verla si no es porque la recomendaron y bueno para cerrar finalmente se quedó con el tipo el único tipo que la peló o sea no fue como que ella ella escogió al tipo al mejor tipo que podría haber sido sino que fue el único que la peló y fue como ah ya bueno que sí creo que también me gusta bueno y para ir cerrando ¿qué calificación le dan a esta película? cuatro cuatro básicamente por lo que dije o sea la idea era buena pero no no estuvo buena la película y terminó cayendo lo mismo que estaban criticando así que por ese cambio de giro estúpido yo le doy un seis para el tipo de película que yo no espero mucho sin embargo tomando en cuenta en una escala de esa clasificación yo no la siento tan mala me reí un ratito nada más entonces pasa de panzazo con un seis yo igual le doy un seis por lo que ya comenté se me hace que es una muy buena idea la primera mitad de la película se me hizo bastante interesante y al final pues sí ya la la rompieron pero seis yo creo que es o sea como dominguero si te gustan ese tipo de películas dominguero si te incluso te la recomendaría para que la vieras y pasaras un domingo así más ok yo me iría con un cuatro porque pues no a pesar que si hay algunas chiflicks que me gustan esta no contacto ni con la protagonista ni con la historia ni con nada de que les digo y no me termina de gustar esta actriz como que todas las películas que ha hecho que he tenido la desfortuna de ver ninguna el humor que maneja ninguno lo ha conectado conmigo pero bueno este sin embargo muchas gracias por seguirnos recomendando películas honestamente a mí me da un poco de culpa haber pues hablado mal de la película que nos vinieron a recomendar pero deal with it exacto ni modo pues oye pero una chicle una chicle buena el diablo viste la moda es una gran película claro esa es buena es buena o sea de hecho la sacaban como Pretty Woman pues también es un clásico del cine entonces si hay chicles buenos ojalá que nos pueda recomendar chicles buenos ojalá estaría bueno para que cambiaran esa perspectiva y por favor entonces escríbanos en los comentarios sus recomendaciones de películas ya saben activen la campanita suscríbanse ojalá que den like y que compartan y nosotros vamos a estar siguiendo con nuestras revisiones nos vemos en la próxima emisión bye 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 es la mala suerte es la mala suerte de Galo y que nos vemos en la próxima y que nos vemos en la próxima